Y esto se baila de jalao Se baila de jalao, se baila abrazitito Se baila de jalao, se baila abrazitito Se baila de jalao, se baila abrazitito Es el ritmo y el sabor Cumbia, cumbia Ya no sé qué voy a hacer con este ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer con este ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Se baila de calaos, se baila abrazadito Date en la media vuelta y a tu pareja dale un besito Se baila de calaos, se baila abrazadito Date en la media vuelta y a tu pareja dale un besito Es mi saxofón pitador Para que lo bailen Toda la gente cundiandera Vaya, vaya El sabor de mi tierra ¡Cumbia! 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 Ya no sé qué voy a hacer con este ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer con este ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Se baila de calao, se baila abrazadito Se baila de calao, se baila abrazadito ¿Qué dije? ¡Ja, ja, ja!